Vigilar que nadie supere esa línea. De momento ya la están superando. Ahí va Lea Messi. ¡Lanza Messi! ¡Golazo! Pues no, 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 no. Si se llama Lea Messi puede clavarla desde cual... O Vitolo en cara, ahora por la izquierda, a su lado. Alis Vidal, ojo al centro. ¡Gol! ¡Marca! Un futbolista del Barça, el que ingresa a la pelota en su propia portería, Jordi Alba. Es demasiado peligroso en ese sentido. ¡Balón dentro de ahí! ¡Gol! El cuello para marcar un nuevo all esta temporada. Suma y sigue el brasileño. ¡Ojo a ese envío Luis Suárez! Luis Suárez tiene que levantar la mirada. Encuentra ahora el pase. ¡Gol! 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 ¡Histórico! ¡Por fin! Para Leo Messi. Ahí vemos como Neymar sabe lo que hay. Messi se va de dos hombres. Sigue Messi, Messi. El pase buenísimo. Leo Messi. ¡Gol! Este hombre no para. No tiene bastante. Tira Beto. Barcelona 5. Messi 3. Sevilla 1. A todo el mundo. Marcó 2. Cristiano Messi dijo. Hoy es mi día. Nadie va a hablar de los goles.